y que fueron prometidas sus soluciones independientemente de que las autoridades al día de hoy no hayan podido cumplir con las exigencias de la sociedad y de los grupos populares. Yo creo que en las actuales circunstancias, en medio de una pandemia tan devastadora como esta y siendo la provincia de Duarte una de las provincias más afectadas por el COVID-19, yo entiendo que una huelga no tiene razón de ser en estos momentos. Yo creo que los empresarios, la economía de esta provincia ha sido muy golpeada. Yo creo que independientemente, reitero, de las reivindicaciones que son muchas, que se respiran por doquier en toda la provincia de Duarte, yo creo que una huelga no procede en tales circunstancias. Creo que estamos a tiempo para hacer una importante convocatoria, una gran reunión entre las fuerzas vivas de la provincia, entre las autoridades y los grupos populares, para buscar una solución al impase, para diligenciar iniciativas a favor de la provincia y que este llamado a paro pueda quedar sin efecto. Es lo que nosotros entendemos desde nuestra perspectiva, es lo que queremos. Ahora bien, habría que preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con este llamado, con esta protesta en contra de las autoridades, en contra del gobierno del presidente Luis Abinader. Por ejemplo, tenemos imágenes de un sondeo que se realizó acá en San Francisco de Macorís y los ciudadanos apoyan y rechazan el llamado a huelga para este 28 de abril. Aquí están las opiniones de varios ciudadanos que fueron consultados en tal sentido y esto fue lo que ellos dijeron. Veamos. La gente tiene que esperar a que el gobierno todavía madure, todavía no hay tiempo de huelga. La gente tiene que tener paciencia, tener valor. No nos vamos a ver este año de deposición con el PRD y entonces, ahora porque usted no tiene un año, ya tiene huelga. No, no lo vamos a ver con eso. Los pueblos tienen que reclamar su derecho, no importa la situación, porque hay muchas necesidades. Yo no apoyo la huelga, la huelga siempre ha sido para beneficio de lo mismo que hacen la huelga. Porque si fuera que se lograra algún hecho, ¿verdad? O sea, después que se hace la huelga, se lograra lo que se está pidiendo, pero siempre la huelga son para los beneficios de la izquierda y la procrean. Porque llegan y hacen negociaciones y eso, y se cogen los suros. Entonces, no estoy de acuerdo, porque lo hace que paraliza al pobre como nosotros, que vivimos deseándonos la comida, los días de huelga no podemos, porque no podemos trabajar. Entonces, eso es lo que hace que paralice el país. Eso es un atraso totalmente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada de nosotros, no están haciendo nadie aquí. Ni siquiera está haciendo nada, ni está haciendo, Frank Romero está haciendo, tampoco. Estamos buenos. Bueno, ahí están las declaraciones de la gente sobre la protesta para este día 28 de abril. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes, los franco-macorizanos, esta noche en Contra Todos, ustedes están de acuerdo con la huelga para el 28 de este mes de abril, el pueblo está apoyando esta huelga, sí o no. Están de acuerdo con que se paralice la ciudad, que se paralicen las labores en San Francisco de Macorís. Ustedes están de acuerdo con que este llamado se mantenga o más bien están en contra, no quieren huelga el 28, no están de acuerdo con esta iniciativa. Ustedes creen que podamos con este llamado a protesta resolver las problemáticas existentes en San Francisco de Macorís. Ustedes creen que los problemas de la provincia, los problemas del municipio puedan resolverse. Realmente una protesta pone presión a las autoridades para actuar en consecuencia, para resolver los problemas de San Francisco de Macorís. Entonces, esta es la solución, la huelga procede en una pandemia, pero cuando hablamos de huelga estamos hablando de que sectores serán afectados. Y cuando se materializan huelgas, protestas, paros, hay un sector que es el más afectado y el más golpeado, que es aquel sector informal, aquel sector que vive del día a día, aquel sector que sale a trabajar desde temprano. Ese es el sector, ese es el sector más afectado y que es más golpeado cuando hay protestas. Ese es el sector. Tenemos una intervención, buenas noches, ¿de qué sector? Adelante. Buenas noches, Kiki. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, hermano, buenas noches. Adelante, hermano, ¿de qué sector? Estamos de largo y aquí, en Altagracia. ¿Estás de acuerdo con la huelga, hermano? Claro, claro, claro. Eso me asició a que sacarle a dejarse menudo, pantalones, lo que son hombres. Y tirar pie de quemargo más si es necesario, porque el pueblo está lleno de basura. No aguantamos más. Ay, Dios mío, muchas gracias. Cuando tenemos la primera llamada, él dice que sí. ¿Están de acuerdo con la huelga para el 28 de abril? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta, eh. Ahí está la pregunta. ¿Huelga el 28 de abril? ¿Sí o no? Realmente los problemas de San Francisco de Macorís van a quedar resueltos con un llamado a huelga. Se van a resolver las problemáticas del municipio, eh. ¿Qué ustedes creen? Con esta huelga la situación se va a resolver. Las autoridades realmente van a coger presión y van a resolver. Aunque ya lo que yo he notado de los grupos populares, y es que ellos como que están divididos. Yo noto que los grupos en San Francisco están divididos porque esta convocatoria creo que es del colectivo de organizaciones populares y no del Frente Amplio de Lucha Popular, FALP. Si este llamado es por parte de una serie de organizaciones y no del Frente Amplio, el Frente Amplio como que está como tímido. Lo vemos tímido, lo vemos tímido en tal sentido, lo vemos tímido y siento que los grupos populares no se ponen de acuerdo. Aquí los grupos están divididos, aquí los grupos están divididos. Yo creo que un llamado pudiese tener mucho más fuerza. Le envío una foto ahí para que la ponga al final. Yo creo que los grupos, si estuviesen unificados en tal sentido, cualquier llamado, cualquier manifestación surtiría mucho más efecto. Aunque acá en San Francisco de Macorís las huelgas se sienten más, es en la Avenida Libertad, en estos barrios, en los sectores adyacentes, porque en esta parte de acá, en esta parte de acá, todo se desarrolla normal. En la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, en esas organizaciones que colindan ahí, todo se ve normal. Pero nada, hay que esperar, ahí está en pantalla, huelga en ese FEM el 28 de abril. La población está de acuerdo con esta protesta, está apoyando la huelga, sí o no. Es una gran pregunta, es una gran pregunta para los franco-macorizanos. Y son ustedes los que tienen, son ustedes los que tienen que decidir. Porque al fin y al cabo, sobre todo la clase comercial, es la clase más afectada. Es la clase más afectada y es la clase que va a sentir más los efectos lamentables, desafortunados de una huelga. A mí de manera particular, a mí de manera particular, no me gustan las huelgas. Siento que con las huelgas no se resuelve nada, amigas y amigos. Bueno, creo que tenemos un texto en nuestra línea de WhatsApp. Vamos, vamos a ver si tenemos un texto del número no, de, sí, del número 9075. Bueno, vamos a tomar la llamada primero. Buenas noches, diga usted, ¿de dónde? Sí, buenas. Diga usted, ¿está de acuerdo con la huelga? Es de aquí, de Vital Valle. ¿Está de acuerdo con la huelga, querido? Presidente de la Junta de Vecinos, San Antonio Vital Valle. Sí. Mira, las huelgas son necesarias porque de la única forma que la autoridad, la llamada autoridad, que aquí no hay, que solamente de nombre, pues que no trabajan, pidiéndole a esa gente que trabajen por este pueblo. Si usted viene aquí a Vital Valle, próximo a la policlínica, usted ve aquí que no se puede ni transitarle tanto hoyo. Bueno, si usted va a Vijao, donde yo soy asesor de la Junta de Vecinos, si una gente se enferma, hay que traerla en litera, hace 40, es decir, acordándonos de 40 años atrás, de la gente mayor, es decir, que solamente entienden ellos, cuando hay huelga, es que madera de goma, pues que para eso, es que ellos no tienen enseñado a eso. De ellos no trabajan, sino con problemas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hay que apoyarle esta huelga. Él dice que está de acuerdo con la huelga, es el presidente de una Junta de Vecinos. Él dice que si no es con la huelga, las autoridades no cogen presión y no trabajan. Y también dice él que aquí no existen las autoridades, que las autoridades no están haciendo nada por la provincia de Duarte, por San Francisco de Macorís. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Están de acuerdo con la huelga para este día 28, sí o no? ¿Los franco-macorizanos apoyan la huelga? Vamos a nuestra línea de WhatsApp. WhatsApp.